Ortega Smith denunciado por un delito de odio. En un acto celebrado en Valencia el pasado septiembre, el número 2 de Vox se refería así a la inmigración musulmana. El enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro, se llama la invasión islamista. Y nos tenemos que unirnos con ella. Afirmación que para la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, fomenta el rechazo hacia su comunidad. Es un argumentario que sirve perfectamente para el adoctrinamiento en el odio, que es una base indispensable para aquellos que luego se adoctrinan en la violencia. El discurso de Ortega Smith podía ser en gran parte asumido perfectamente por el terrorista de Nueva Zelanda. No es la primera vez que oímos a la formación de extrema derecha referirse en términos parecidos a la inmigración en España. Tenemos un gobierno cómplice de la invasión migratoria. E incluso vincularla con la denincuencia o la violencia machista. Llevan mucho tiempo los políticos ocultándonos las tasas de delincuencia asociadas a la inmigración. No preguntéis cuál es la nacionalidad de aquellos que han protagonizado el maltrato en el seno del hogar, porque la ocultarán. La denuncia ya está en poder de la Fiscalía a la espera de decidir si abre diligencias contra Ortega Smith. Gracias. 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 Gracias.